Uno muchas veces se desanima por muchas situaciones de la vida. Es normal, es lo humano. Muchas personas me dicen, padre, estoy mal, me siento mal. Sí, yo también a veces me siento mal. Yo a veces me levanto y digo, uy, qué cansancio. Pero ¿sabes dónde está el valor agregado de un cristiano? ¿Sabes dónde está el plus de un cristiano? Precisamente en la fe, en la esperanza. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Por difícil que sea la vida, por oscuro que sea el camino, tú no puedes perder la esperanza. Tú vas a salir a trabajar y le vas a encomendar ese trabajo a Dios. Tú vas a salir a estudiar y le vas a encomendar ese estudio a Dios. Tú, donde estés en este momento, te vas a encomendar a Dios. Porque así como dice el dicho que el que madruga a Dios le ayuda, digo yo que el que está unido a Dios siente paz interior. El que está unido a Dios tiene fuerzas. El que está unido a Dios nunca ve un problema como un problema, sino como una oportunidad. Si tienes algún problema a esta hora del día, no le digas problema, dile oportunidad. Y si tú lo vives así, te vas a dar cuenta que va a ser un momento, toda una gracia para crecer espiritualmente. ¿Qué tal si oramos, hagamos un momento de silencio, escucha la música de fondo, recréate con el paisaje, recréate con Dios que está dentro de ti. Recréate en lo que Él hace por ti, que hace muchísimo, porque Dios es un ser infinitamente amoroso, infinitamente tierno, que siente ternura por nosotros, que siente compasión con nosotros. Uno, ¿cómo se salva? ¿Quién lo salva a uno? ¿De qué depende la salvación? ¿Cómo responder a estos interrogantes? La palabra de Dios. Es la pregunta por la salvación. Tú, seguramente, como este joven del Evangelio, te has hecho esta pregunta mil y mil veces delante del Santísimo, de rodillas. Señor, ¿yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿yo qué tengo que hacer para salvarme? Lo primero que tienes que hacer para salvarme es depositar toda la confianza en Dios, entender que Dios es mi salvador y tu salvador. Y desprenderte de tantas cosas que no te permiten tomar conciencia de Dios. Te doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.